Entrando el 10, Pep Tolkien, atención, segundos apenas, arranca los competidores, la partida es bastante pareja en la octava competencia penúltima de hoy en la Abre el Par, viene rápidamente por el centro el ejemplar Meet Meet the Wire a tomar la punta, ataca por fuera Crichton Coursing, se acomoda en el segundo, en el tercero de Mason Factor, en el cuarto por la parte interna viene apareciendo el número 4, Major Fleer, en el quinto se viene quedando por el centro, Warlands, mejora bastante por dentro, Joey Gottsch, ha pegado a la baranda interior, luego viene apareciendo Pep Tolkien junto al número 9, Mike Sherwin William, junto a él trata de meterse en la pelea por el centro, el ejemplar Ransom Rally, mientras que Sassy King, el número 1, se ha quedado en la última colocación, 23-3, el parcial para los primeros 400 metros, Meet Meet the Wire está en punta, ataca Major Fleer, está solamente cuerpo y medio en el segundo, Crichton Coursing está tercero, desde el cuarto intenta meterse en la pelea por la parte externa, Pep Tolkien, deja en el quinto el número 2, Joey Gottsch, luego intenta mejorar por la parte interna Sassy King, junto a él viene apareciendo por la parte central de la cancha, el ejemplar número 3, Ransom Rally, dejando en el penúltimo el ejemplar de Mason Factor, mientras que Warlands está en el último lugar, 47 para la media milla, pasó Major Fleer al primer lugar, ataca por la parte de Sassy King, en el tercero Crichton Coursing, desde el cuarto mejora Sassy King por la parte central de la cancha, cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Pardo, mira el 4, el desempera Major Fleer sigue insistiendo por la parte externa, Pep Tolkien y viene volando por la parte central de la cancha, Sassy King, Sassy King contra Major Fleer que se defiende, domina Major Fleer, insiste Sassy King por la parte central de la cancha, Sassy King está cuerpo y medio, se sigue acercando, domina Major Fleer, Sassy King está un cuerpo y se sigue acercando por la parte externa, domina el 4, insiste Sassy King por la parte central de la cancha, aquí está la raya, ganó Major Fleer, segundo Sassy King, tercero Ransom Rally, cuarto para Pep Tolkien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!